¿Qué vamos a cocinar? Steaks con carnitas y patitas fritas. ¿Y los tomates los vamos a buscar dónde? De halberdin. ¿Vamos? Agarra estos. Ok, agarra después, agarra ahí tú. Ahora ve, ve a la cámara y cómételo. ¿Ya la cómete? ¡Oh! Ese es muy grande. Ok, vamos a seguir agarrando tomates. Y tú te comes ese que tienes ahí en la boca. ¡Ay, bien! Vamos a buscar por aquí, hay otro. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, es amante, es un saclanador! ¡Cómetelo, Paz! Ok, mira. Aquí hay un trozo. Ok, agarra de ahí uno. ¿Dónde está el trozo? ¿Dónde está el trozo? Sí, puedes comer. ¡Ja! Pero este es el pez de tomate. ¿Te gustan los tomates? ¡Ya! Ok, entonces con este tomate vamos a hacer... ¿Y qué vamos a hacer en la ensalada? ¿Solamente de tomates? Solamente de tomates. Ok. ¿Vamos pues? ¡Pez! Vamos, papi, le voy a echar un poquito de aceite. Tú le vas a echar con eso, ¿ok? Ajá. Dale, Ana. ¿Ya está? ¿Ya? Yo también. Solo puedes tú hacerlo. Yo quiero. Dale, pues, dale. Ok, ¿ya? Sí, tú puedes. Y otra vez hay que así repetimos. Ok. Ok. No, Ana. Ponlo aquí. Sí, échale. Ya, ya voy, ya voy. ¿Está saliendo o no? Sí, está saliendo. Ok, échale el tuyo. Ok. Y ahora lo tenemos listo. Te pones un ajo para más tarde. Ok. Ajá. ¿Vale a hacer a mi nación? 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 Viene el steak grande. Y el steak... El pequeño de Emilia. Y esperamos dos minutos. ¿Ok? Ese un poquitito de mantequilla y el ajo. Ya voy, ya voy. ¿Vale a hacer a mi nación? Bye, Abaí. Ya voy, hija, por favor. ¿Sí? Te voy a hacer tu carnita. ¿Es que es mi? Sí. ¿Para mí es que es tan al aire? Para ti, completamente solita. Papi, ¿y si un rollo va a comprar un beso? ¿Cuál rollo? ¿Cuál comida? Pero yo no se va a comer nada de tu comida, ¿eh? ¿Cómo? Ok, bueno, pero yo no se va a comer tu comida. Ahí está la comida de Emilia. Y ahí está la comida. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Se ha empezado a comer afuera? Claro, podemos comer afuera. ¿Se ha empezado a comer afuera? ¿Se ha empezado a comer afuera?